...inventiva del esposo de Dita, acusado sumariamente de los presuntos delitos de padecidio y feminicidio... ¡Hola! No, no, no... ¿Qué están haciendo? Viendo un noticiero. ¿Noticias? No, no, ¿para qué? Solo pasan noticias feas, asesinatos, violaciones, atropellos, sangre, sangre. Pura sangre, sangre, sangre. Es que no gusta estar al día, ¿verdad, Socorrito? Si tú lo dices... No, 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 háganme caso, mírenme. No te cubro noticias todos los días y, créame, no le hace bien al alma. Yo, yo, yo tengo el alma resquebrajada. Tú tienes el alma resquebrajada por una persona que... No, 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 no voy a decir nada, no voy a decir nada. Ahora sí, arrímate un poquito porque no nos dejaron la entrevista. Madre, madre, escúchame. Hazle caso a tu madre. Ven. Ahí está, ve. Ve. Ahí está. En el ámbito musical nacional he empezado a repuntar una estrella que brilla con luz propia. No la conocen muchos, pero hoy se la vamos a presentar. Con ustedes, Rubi San Romano. Hola, Rubi. Hola, Manolo. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, acabo de triunfar en la fiesta de San Juan y mi canción Boito y está rotando en radios, en internet. Bueno, ella es Rubi. ¿No vas a decir nada más? ¿Qué más tendría que decir? Yo soy Rubi y... Y estamos en una relación. Dime que no es cierto. Dime que ese que es ahí no eres tú. Se parece. Ya, mírame. Por error, acabo de cambiar y estamos viendo la vida de los pingüinos. Mira ese pingüinito que es lindo que está. Por favor. No es cierto. No es cierto. Pero dime, por favor, ¿qué haces tú besándole y nombrado en Televisión Nacional? Mírame, mírame. La historia fue así. Yo le estaba haciendo una entrevista y de repente pum, se acercó y... Y me besó. Y la entrevista se convirtió en un reality, pero la productora está muy feliz porque dice que eso, eso vende más. Rodolfo, déjanos solos, por favor. Rodolfo, quédate, por favor. Bueno, me voy o no me voy o me quedo en la mitad del camino. Esa arpía lo consiguió. Por fin lo consiguió. A ver, ¿qué consiguió? ¿Qué consiguió? ¿Cómo que consiguió? Sí. ¿Y en gato usarte otra vez? No, así no son las cosas. Me tratas como un niño, como si no me diera cuenta de las cosas. Hijito. Hijito, ¿no te das cuenta que te está usando nada más? Que lo único que diría era que le hicieras un reportaje para hacerse conocida. Estás viendo gatos donde no hay techo, mamá. Así no son las cosas. Así son las cosas. No, no son las cosas así. Sí son las cosas así. Y ahora que lo consiguió, lo que va a hacer es que te va a tirar a la basura como un trapo sucio. Eso no va a pasar, madre. Eso no va a pasar. Sí, ¿qué va a pasar? No va a pasar, madre. Rubí, es considerada y dulce. Rodolfo. Enfríe calculadora. No, no, Rodolfo. Cuando la conozca mejor te vas a dar cuenta que los odios de mi mamá son infundados. Son completamente infundados. ¿Por qué no le damos otra oportunidad a Rubí? ¿Cómo? Rodolfo, no te vayas para el lado oscuro. Rodolfo, yo soy tu hijo. Mamá, mamá, dale otra oportunidad. Yo le voy a dar opinión. Porfa, ¿dónde te vas? Déjalo, déjalo a él. No hay que callar en la boca y escucharme a mí porque soy tu madre y te quiero. Yo soy tu hijo y yo también te quiero, madre, pero no me puede estar como un niño. Por supuesto. Hola. ¿Qué tal? Vino a mi remorta. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Grabaste? No ¿Qué hace esta mujer aquí? Madre, por favor, no está haciendo nada, mamá Señorita Rubí, creo que no es el momento ¿Pero por qué no? Si yo estoy tan contenta con la nota Y para que veas que no soy una malagradecida, te traje este regalito Gracias, gracias Ya ves, no es una convenida, le hizo un regalo ¿De qué lado estás? Uy, qué rico, un perfume Qué pena, ¿no? Mi hijo no usa perfume Sí usa colonia, señor ¿Me vas a decir que lo conoces mejor que yo? Lo conozco de otra faceta Sí, déjalo ahí mejor, Rubí ¿Por qué no prendemos la televisión? Buena idea Lo conozco perfectamente y no va a usar tu colonia Bueno, yo creo que esta colonia sí la va a usar porque se la regalé yo No, tengo alergia Señora, ¿por qué no lo deja crecer? ¿Para qué? ¿Para que te lo lleves? De ninguna manera Es mi hijo, lo amo Y lo voy a defender con uñas y dientes ¿Defender de...? ¿De quién, madre? ¿Quién me va a hacer daño? Te hizo daño una vez y te lo volverá a hacer Sí, pero ahora las cosas son diferentes Claro, te hará sufrir más todavía Más que antes Bueno, si me equivoco, me equivoco yo Madre, estás complicando las cosas Mejor nos vamos ¿A dónde le vas? Hacernos daño Quiero decir a dar una vuelta, sí Permiso, señora ¡Pobre de ti como uses esa colonia! ¡Pobre de ti! ¿Eso qué es un color? No es para tanto No, otro No es para tanto No sabes nada de nada Tonto el hijo, tonto el padre No sé, estoy empezando a creer que lo de mi mamá es patológico No puede ser que quiera dirigir mi vida Ay, ya se va a dar cuenta Se le va a pasar el berrinche Ya, en algún momento tiene que darse cuenta que tienes que tomar tus propias decisiones No, ese día no va a llegar No va a llegar No va a llegar No va a llegar Escúchame, si va a llegar Bueno, va a llegar Oye, quería agradecerte por la nota tan linda que me hiciste Ay, ojalá que lo de la Grecia arregle Es una historia de amor tan bonita ¡Mano! Listo, Giro Llegamos No, no, no Giro no teniendo cara para regresar a casa Mardini ¿Y ahora qué hacemos? Tito, ven acá Un toque, compadre ¿Qué pasa, Tito? ¿Qué? Ala, pitrimitri Todos teniendo amor Menos Giro Yo prefiero no saber nada de eso Vamos para arriba, Giro ¿Nos están viendo? ¿No? Eh, creo que debemos hacerlo más notorio ¿Ese microbeucero se está chapando a una monja? Vámonos Vámonos Cuídate, espérate, las cosas, las cosas ¡Sor Teresa! ¡Sor Verónica! ¡Sorpresa! ¿Qué haces besando a este pecador? ¡Mire, mire, 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 ser Verónica! Yo vi a Almano y me dio mucha cólera porque lo vi con su exnovia Que en realidad ahora es su novia y ahora yo soy la ex Y me siento tan sola porque yo no tengo a nadie Pero tienes al señor Sí, pero el Tito besa mejor ¡Blasfemia! Tito Lara, mucho gusto No te atrevas a saludarme, pecador Discúlpenme, no volverá a pasar No volverá a pasar No, mientras usen los sagrados hábitos de las hermanitas del perpetuo periodo ¿Qué quieren decir? Que no eres digna de usar nuestros colores ¿Colores? Pero si yo las veo en blanco y negro ¡Ya basta de mancillar nuestro uniforme! ¡Ah! ¡No! Y pensar que veníamos a invitarte a conocer el convento Estás prohibida de usar el hábito Y puedes hacer la vida de laica que quieras ¡Oiga, tampoco le hable tan feo! ¡No me olvido lo que me hiciste! ¡Sacrílego! Bueno, se acabó la vida de monja No te pongas triste, Tere El hábito no hace a la monja Tienes razón ¡Ahora te tengo a ti, Tito! Tere, no sé, ya no eres religiosa Así que ya no hay nada prohibido entre nosotros Lo siento ¡No! ¡Tito! ¡Tito, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video.